En una galaxia asolada por una guerra civil, la Alianza Rebelde obtiene una victoria significativa al robar los planos del arma definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte. La princesa Leía, en posesión de estos planos, intenta entregárselos a sus aliados a bordo del Tantive IV pero es interceptada por las fuerzas de Darth Vader. Mientras tanto, en el planeta desértico de Tatooine, el joven Luke Skywalker descubre su destino entrelazado con la causa rebelde cuando conoce a Obi-Wan Kenobi, y aprende sobre la fuerza y el legado de su padre. Junto con Han Solo, Chewbacca y los droides, se embarcan en una atrevida misión para rescatar a Leía de las garras del Imperio. En medio de batallas, fugas y sacrificios, los rebeldes finalmente destruyen la Estrella de la Muerte, asegurando una victoria crucial para su causa.